What's up Dippers! Bienvenidos a False Friends y la palabrita del día de hoy es Parents Parecería que la palabra Parents significa parientes, pero no, significa padres Pero no literalmente masculinos, papás, sino que es un sustantivo neutro Hace referencia a ambos tanto a papá como a mamá Parents También se puede utilizar de manera singular la palabra Parent Sin hacer referencia específicamente al sexo de la persona Podría ser papá o mamá Un ejemplo de esto sería It's very difficult to be a single parent Entonces, dicho, ¿cómo se dice parientes? Relatives ¿Puede significar relativo? Sí puede significar relativo O también relativos Pero no hay manera de confundirse porque relativo es un adjetivo Y como tal no puede pluralizarse De ese modo puedo decir Space is relative Time is relative Space and time are relative ¿De otra vez? Pues que sea Toic." Ok, знаем Aquí es todo